Mi nombre es Nelson Caro, soy director del Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad de Santo Tomás y hoy nos encontramos en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, dando el cierre de nuestro proyecto financiado por el gobierno regional y ejecutado en Austral Biotech, acá en la región de Máfil, para poder generar dos productos biotecnológicos, el cual viene a satisfacer una necesidad, un requerimiento de los profesionales de la salud del sector público principalmente. Para nosotros como equipo de trabajo, como Centro de Investigación Austral Biotech, como Facultad de Ciencias, como Universidad de Santo Tomás, es un hito sumamente relevante poder habernos adjudicado un proyecto y llegar a esta etapa final, poder haberlo finalizado exitosamente desde el punto de vista de ejecución, de investigación y finalizar con un producto y un servicio, nos llena de orgullo y es uno de los principales focos de acción de nuestro centro. Mi nombre es Carla Morales, soy directora de la carrera de enfermería de la Universidad de Santo Tomás, sede de Valdivia, y estamos aquí en el Centro de Investigación en Máfil. Bueno, la importancia del proyecto que se generó, el proyecto FIC 2023, es más que nada esta relación entre la investigación, un producto que es de nuestra región y además que impacta a nivel salud. La relación también con los estudiantes que tuvo este proyecto fue de participar directamente probando el producto, por lo tanto fue súper enriquecedor la instancia porque lo pudimos conocer más y además poner en práctica el producto realizado acá en el centro. Mi nombre es Tamara Bruna, soy investigadora del Centro de Investigación en Máfil Biotech, y el día de hoy tuvimos la ceremonia de cierre del proyecto FIC 2023, donde dábamos términos de proyecto fabricando o haber fabricado dos prototipos de productos biotecnológicos, por una parte de un hidrogel totalmente natural, compuesto de miel y propóleo de la zona de los ríos, y por otra parte una solución barrera que se aplicó a insumos médicos como por ejemplo mascarillas. Los beneficios de estos dos prototipos de productos biotecnológicos, por una parte el hidrogel y una segunda parte una solución barrera aplicado a insumos médicos, y que son productos totalmente naturales y benefician a los profesionales o futuros profesionales en el área de la salud de la región de los ríos del sur de Chile. Estamos muy contentos por este término de nuestro proyecto FIC que estamos dando el día de hoy, porque hemos logrado algo que es muy importante que es trabajar con las necesidades de la comunidad y poder asociarla desde la academia, y en especial en este caso, a todo el trabajo de la biotecnología. Con este proyecto hemos logrado desarrollar este producto que va a ser sin lugar a dudas un tremendo producto de apoyo para todo lo que es la red de salud. Así que estamos muy contentos del día de hoy y agradecemos al gobierno regional para venir a otro pueblo. Me llamo Mauricio Fuentealba, vengo de la comuna de Lanco, soy apicultor, hacen como 18 años y fui invitado a este proyecto de... el comienzo del tema del propóleo y ahora vengo al cierre. Eso. ¿Qué opinas del proyecto y los beneficios de la miel? El proyecto sí, bueno porque se abren oportunidades y la miel yo la aconsejo comerla todos los días porque es un alimento que tiene muchas propiedades. ATV Noticias